Como toda la gente que quiera ayudar de buena fe, que quiera contribuir, este es un movimiento de todo un pueblo, incluso hasta de los más beneficiados con la política neoliberal, que están ayudando, que han cambiado de actitud. Pero hay otros que no, quieren seguir manteniendo sus privilegios, quieren seguir manteniendo el privilegio de mandar y de hacer y deshacer, de sentirse los dueños del gobierno, que no se tomen en cuenta al pueblo. No tienen ninguna dimensión social, pero sí hay muchos que cooperan, que ayudan. Entonces, adelante, todo el que tenga algo que aportar es bienvenido. Y nosotros lo que vamos a estar siempre procurando es que haya seguridad, en este caso para la gente, y que las cosas funcionen bien, sin ningún problema. Fíjense, el querer desacreditar lo que debería de ser un orgullo para todos. El que se hizo un aeropuerto en dos años y medio, que costó la mitad de lo que tenían programado, y eso pagando 100 mil millones de pesos a las empresas a las que no se les quedó, a deber, un centavo. Nos ahorramos 125 mil millones de pesos, deberían de estar contentísimos. Pues de ese ahorro, estamos financiando la mitad del Tren Maya, sin deuda. Esa es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos. Ah, pero la sopilota se ha encargado o quieren menospreciar, lo ha hecho por los mexicanos, porque es una actitud muy mezquina. Entonces, lo que dicen todos, y desde luego que hay muy buenos profesionales. Y aparte del director del AIFA, o sea, es una persona que está dentro de su administración, es una persona que sabe, digo, sabe del tema, y también preguntarles, se descarta totalmente de que se les vaya a sustituir a los controladores aéreos por gente del ejército, como se ha manejado en algunos otros. Ah, porque también eso es muy común, el mentir con rumores, para confundir. Y por eso, aunque no les gusta la sección de quién es quién es la mentira, pues en una de esas va a ser cada dos días a la semana, va a ser cada dos días a la semana. Si le siguen, pues vamos también a seguir informando.